¿Y saben qué me contaron? ¿Qué te contaron? Que por ahí tienes que una foto tuya con alguien muy especial. Ah, una foto paparazzi, ¿quieres verla? ¿Verdad? A ver, muéstramela. ¡Ah, bueno! Ese fue el encuentro en Panamá con J.Lo, así que gracias, J.Lo, le encantaron las flores. Pero, por ejemplo, cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó de ella? ¿Cómo sabía en persona? ¿Qué fue lo que más te impactó? Estupenda, estupenda. Es una de esas imágenes que tú siempre ves perfecta y que tú asumes, bueno, cuando la voy a ver en persona, cómo va a lucir tan perfecta como cuando la ves en una foto, en un video, en una película, increíble. La verdad te digo, impresionante la belleza. Y sobre toda la personalidad, la verdad que es un gusto tenerla acá, así que no se la pierda por nada del mundo.